Ya, quedó estupenda. Gracias por venir. Circule, circule. Nos vemos. Chao. John, ¿qué te pasa? Esa carita te piste al chancho. ¿No puedes creer que anoche pillé a este maricueca en mi casa peinando a la paloma? Es tan íntimo. ¿En tu casa? Sí. Pero me estás chantajeando para que lo invite al cine. ¿Qué tiene en la cabeza? Hola. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿No estás hoy en Madrid? No, vine a darte las gracias. Le dijiste a mi mamá que yo estaba en el aeropuerto y gracias a eso, recuperé su amor. Uy, que tenía ganas de venir al cine, sobre todo si es con tan buena compañía. ¡Ay! Estás cantando una película maravillosa, romántica que se llama A tu lado, contigo para siempre. ¡Ya, pues vieja! Ahí salió. No, qué lata, mamá. Qué lata. No. ¿Dani? 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 Te habías perdido. Ya, tengo la venta. ¿Qué vamos a ver? A tu lado, contigo para siempre. ¿Qué? ¿Qué van a ayudar? Eh, el combo pareja. ¿Un combo pareja? Don't mind be released if I went along and my family would be taking care of? ¿Dame una cabrita? ¿Dame una cabrita? Las tuyas son más dulces. Señora, esta también excede el máximo. Ay, broma, no puede ser. Están todas rechazadas. Pero usted está seguro. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a mi medio, ¿ah? Qué sé, qué onda. ¿Qué pasa? ¿Puede ser urgente ya? Amor, estoy cuidado. Aló, Danilo. Danilo, ¿dónde estás? No te escucho nada. Estoy en una reunión. Te llamo después. Mi amor, o sea, estoy pasando la plancha de mi vida. Todas las tarjetas salen rechazadas. ¿Qué pasa? Ya, bueno, quédate tranquila, amor. Yo lo resuelvo después cuando salgas aquí, ya. Te llamo. Beso. ¡Ay, imbécil! ¿Qué le dijeron imbécil? No puedo hablar ahora. Te llamo después. Chao. Chao. ¡Ay! ¿Cuál fue el roto que dijo de saber? Te juro, te juro que me quería morir de la plancha, Danilo. ¿Dónde estaba? No te podías entender en ese minuto, amor. Pero tú no te preocupes. Yo mañana a primera hora voy a llamar al banco y voy a hacer un reclamo porque me parece impresentable lo que te pasa. Que no estás entendiendo. O sea, yo me angustié porque me empezaron a rechazar las tarjetas y, no sé, me pasé la película que no teníamos plata, que estábamos con problema económico. No, no y no. Pajarito, no pienses eso porque nosotros no tenemos ningún problema, ya. Lo que pasa es que la gente habla de la crisis, la crisis, la crisis, entonces, no sé, me confundí. Ah, a propósito. ¿Cuándo les pagan la plata del seguro? Eso es algo que está viendo León y él nos quedó a avisar. Genial. ¡Ay, Danilo! Mira. Estaban en oferta. Estaban en oferta. Perdón Acabas de botar la lámpara que te regalé Es último, Emilio Eh Mira, ya, 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 está bien, está bien, está bien Lo reconozco, reconozco Esta lámpara es fea Pero por último es mía y yo veo lo que hago con ella Pásamela A ver, suéltala No, dámela Suéltala No Ya, la vas a romper, la vas a romper Dámela Suelta, suelta, ya no seas bruta, suelta A mí la quiere hablar, bruto Perdón Perdón No estoy pasando por un buen momento Haz lo que quieras con la lámpara ¿No te han dicho que tienen mucha fuerza? Perdón Perdón, lo siento, se me pasó la mano, me equivoqué Discúlpame ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Ah? ¿Quieres que me vaya? Necesito encontrar trabajo Me llamó mi ex marido, me dijo que no me iba a mandar más plata para la niñita Que me la tenía que arreglar sola y... La verdad es que estoy angustiada y estoy desesperada ¿Pero cómo? ¿Pero qué tipo más inconsciente? Bueno, Alejandra, si... Necesitas algo, ayuda o lo que sea ¿Tienes que decirme? Gracias De verdad que lo único que quiero es una palabra de apoyo Hola, Maguita Hola ¿Quieres quedar a comer, Tania? Margarita, queríamos hablar contigo Déjame... ¿Qué pasó? No Lo que pasa es que con la Tania queríamos pedirte permiso para ir a dar una vuelta inocente María, ¿tú sabes lo que yo pienso? Eso no me gusta, mi amigo, que te pase algo Lo siento, pero no No, pero no me va a pasar Si entiendes, hermanita Yo estoy cariño, estaré cerrado, por favor ¿Sabes a dónde queremos ir? A la plaza ¿Dónde están los niñitos? ¿Dónde están los abuelitos? Hay refalines, columpios A tomar aire, si en la plaza Margarita, Margarita No seas tan aprensiva Si es un poquitito de aire, nada más Hermanita Por favor Dí que sí Dí que a la Margarita la manejo con este, ¿eh? ¿Qué quiere hacer, mi conejito? Tomar, ir a bailar, que el mundo se va a acabar Quiero comer, quiero ir a tomar y carretear Porque el mundo se va a acabar Bien bonito, ¿eh? Bien bonito, te felicito Casado con la mejor mujer del mundo Y poniendo en el gorro con esta chusca Aquí en el frente de su casa ¿A quién le decís chusca? Tenemos que cuidar ¿Quién te mató la jaula? Tranquilito, no, nada Tranquilito, nada No, Marito, Marito, por favor No, Marito No me voy a esperar, mi hermano No ves que enfermo No, 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 ambulancia No, no, ambulancia No, no, ambulancia Puedo atenderlo acá adentro Yo me hago cargo En serio, no es necesario Tengo mi auto acá ¿Por qué yo lo llamo a mi auto? Yo no lloro, yo no lloro a la tienda Vamos No es necesario Yo lo puedo atender acá No me cuesta nada Tengo el auto ahí Vamos Señorita, por favor, despacito ya Lo que pasa es que mi hermana Tiene un corazón muy grande Y toda una pelea Y no se puede hacer daño Por favor, señorita Tiene que irme acá afuera, ¿sí? No, 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 no Yo soy su enfermera personal Yo tengo que... Una sola Me voy a hacer cualquier cosa daña Por favor Pero despacio ya Que no se asuste Que no se acelere Ay, hijo ¿Puedes decir qué está pasando ahora? Déjame tranquila, por favor ¿Por qué no voy a buscar a otra mujer Para molestarla? Porque no me interesa otra mujer Me interesa tú Mi hermano está mal Ándate, por favor De aquí te lo ruego Ándate Quiero saber por qué me mentiste Quiero saber por qué me dijiste Que estabas casada Coneguito, despierta Caponario Mario, despierta Eso, eso, conejita Muy bien, muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me moja? ¿Por qué me moja? ¿Por qué me moja? Le quiero ir a la clínica Con el tiempo entonces Si aparece el doctor El examinito Pueblo con la maldita Su mamá Así que págate que no No, 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 no No, no, no ¿Usted es el paciente Con cardiomegalia? No, no No, no Ese paciente Se lo llevaban recién Acá estaba aquí afuera Y salió Se lo llevaban al otro Se quejaba Cualquier cantidad Parece que le dolía el pecho Bueno, y entonces ¿Por qué está usted aquí? Me asaltaron Sí Por tres mil pesos, señorita Mira cómo me dejaron Mira ahí Me asaltaron Me asaltaron Mira, me pegaron Fue terrible Quiero saber ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste Que estabas casada? Bueno, León Porque no quería Hacerte daño Ya, perdona Pero no me pasa nada contigo ¿Qué eres mentirosa? Sí, ¿verdad? Por favor Se trata del ego Que sientes algo por mí ¿A dónde la viviste? ¿No? ¿Tú crees que soy tonto Que nací allí? Yo tenía el ego bien alto Bueno, digo la verdad Nomás León, ya le pegaste a mi hermano Ándate de aquí Por favor Si le pegué a tu hermano Fue porque pensé Que te estaba poniendo el gorro Con otra mujer Por eso Bueno, da lo mismo Lo único que te voy a decir Margarita Es que te voy a conquistar Te prometo Que te voy a conquistar Margarita Margarita ¡Mi hermana! ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Ay, perdón Está bien Está bien Necesita reposo Sí ¿Por qué no nos amartir? ¡Ajá! 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 Te voy a conquistar Es una promesa León Margarita Hola Oye Y esas flores tan bonitas ¿Quién te las regaló? ¿Qué pasa señorita en la hora? Pásenos, Maurita Gracias Mamá Yo estuve pensando En lo que pasó ayer Entre nosotras Me refiero a la reconciliación Y creo que es muy importante Que mi vida tenga Un giro 180 grados Quiero ser una mujer distinta A una mujer útil De ahora en adelante Quiero ayudarte En el centro de estética ¿Ah, sí? Obvio Pues mamá Es demasiado obvio Tengo muy buen gusto Llevo la estética en la sangre Te aliviando con el trabajo Y así no llegas tan cansada a la casa ¿Qué te parece, pues? Me parece bien ¿En serio? Sí Ay, me encanta Me encanta, me encanta Ya, las dejo entonces Chao Distrádela con algo, Lina Lo último que quiero Es que la Laura Esté todo el día Metida en mi centro estética ¡Ven, ¿cómo te fue? Pero si yo tengo nada que contar Fue en mi deuda Y no voy a salir nunca más ¿Pero cómo pagaste la deuda? Con contacto ¿A Manu Millar ahora? ¿A Manu Millar? No, ¿qué le vas a ver? 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 Me tomaste la mano ¿Qué le vas a ver? Ya, no, no voy a hablar con ella Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer? Muy bien, Emilio Muy bien, muy original Gracias Felicitaciones Señor Estela Señor Estela ¿Qué tal? Sí Lina Ya, ya, señor Te da cuenta, Lina Esa mancha Esa mancha ¿Te das cuenta que que Mill puede ser mi hijo? Señor Estela Mire, los nervios la pueden estar traicionando Piense, piense con calma Efectivamente, usted vio esa mancha Sí, sí Estoy absolutamente segura En cuanto vi la mancha en su brazo me trajo y me da tamante recuerdo de su bracito como si hubiera estado mirando esa mancha durante toda mi vida Señora Estela Mire, cálmese, por favor cálmese ahora Yo le pagué una buena suma de dinero al tecnólogo para que tuvieran los exámenes lo antes posible y muy pronto usted va a saber quién es su hijo No, Lina No muy pronto Yo necesito los resultados de esos exámenes ahora Señora, eso es imposible Yo sé que usted llegó a un acuerdo con mi asistente pero yo necesito los resultados de esos exámenes hoy en la noche Estoy arriesgando mi trabajo por esa muestra, señora Por favor Y yo estoy arriesgando mi vida Créame ¿Usted cree que esta cantidad será suficiente como para que usted se arriesgue o me tengo que llevar las muestras a otro laboratorio? Lo que pasa es que ya no existen hombres como antes Ahora se hacen los rudos te tratan mal Y le dan unas margaritas preciosas No te puedo creer Qué lindo Pero no me quiso contar quién fue No Ay, yo lo escucho súper cursi ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés lo que pasa? Tú no tienes corazón Tienes así una roca dentro ¡Dura! ¡Sammy! ¿Pero qué es decir? ¿Me hacía un favor? ¿Sí? ¿Me puedo infarrar ahí mi lugar que hay? ¿Por qué pelo? Ya, termino de agarrar aquí Ya, gracias Yo lo encuentro súper romántico ¿Es romántico? ¿Tú no le tengo un detalle así? Sí, es romántico Es muy romántico ¿Qué le gusta el romántico? ¿Qué detalle? Que te regalen flores con tu nombre A mi amiga Margarita le pasó eso salió en la mañana y tenía Margarita ¿En serio? Margarita Oye, ¿y le gustaron? Sí ¿A qué mujer no le gusta que le regalen flores? Sí, en realidad Oye, Sandrita ¿Te gustaría almorzar conmigo? ¿En serio? ¿Te gustan los hot dogs? Sí Oye, ahí podemos seguir hablando de tu amiga que le regalaron las flores y todo eso ¿Ya? Ya, bacán Sandra ¡Sandruca! Ven Pero corre apúrate Ya Ven Ay Margarita tengo algo que contarte ¿Qué? Te voy a hablar contigo algo importante No, es que pucha ahora no puedo porque voy a ir a almorzar con León No, no, no Qué bueno pero sabes que lo mío es súper urgente Pucha ahí ¿Qué hago con León? Por favor Sandrita es importante ¿Ya? Ya, bueno pero yo le voy a decir que lo dejemos por hoy No, 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 es que sabí que no Mira, no hay tiempo es urgente Vamos Ya, bueno ¡Taxi! ¿Qué? Ay, yo sé que te debería haber dicho de un principio amiga, por favor perdóname pero es que la verdad yo soy la mujer que León anda buscando ¿Pero cómo? Que nos conocimos por ahí en la inauguración de Lady Cots Entonces fue León el que te dejó la Margarita Ajá Pucha que soy estúpida y yo que pensé que León quería salir conmigo obvio que era pasar de ti Nada que ver ¿Por qué decís eso? Porque hoy día le conté que a una amiga le habían dejado Margarita fuera de su casa y me andó haciendo preguntas Ya, pero ¿qué importa si yo no quiero nada con él? ¿Cómo? Mira, ahora no te puedo explicar Lo único importante es que tú me jures que no vas a volver a hablar con él de mí Ya, pero Margarita ¿Qué tiene que...? Sandra Júramelo, por favor Oye, Sandrita ¿Qué pasó? ¿Me dejaste pagando? ¿No me voy a almorzar juntos? ¿No me voy a contar luego de tu amiga? Sí Lo que pasa es que me acordé que no eran Margarita eran girasoles Entonces pensé que... A ver, a ver, a ver para ver un poquito ¿Cómo tu amiga se llama girasol entonces? Sí, sol O sea, Marisol Marisol, ¿ah? Sandra, ¿qué? ¿Dónde estaba? Ay, pues Sandra te he esperado toda la tarde ni siquiera he alcanzado a almorzar Ya ¿Aló? Bueno, ¿dónde a almorzar? Sí Sí, sí, con él ¿Con quién hablo? Ah, hola Hola, sí Eh, ya salió Ok, voy para allá Vale, gracias Chao, chao ¿Qué pasó? Investigaciones Ahí sale el informe del incendio ¿Tenemos que ir? Sí, sí, sí No, 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 ustedes no Voy a ir yo, ustedes me cubren, ya Los llamo Me avisa Sí, me avisa Voy a avisar Hasta luego, gracias ¿No era el químico? Me trajo los resultados de los exámenes Cierra esa puerta con llave, Luna Aquí en este sobre Está el nombre de mi hijo ¿Te das cuenta, Iná? ¿Te das cuenta? Por fin voy a saber ¿Quién es mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué nos llamaste? Sí, ¿para qué nos hiciste venir para acá? Sabes que a mí me hace mal ver esto Es importante Enchacaron los resultados del peritaje de bomberos ¿Y? ¿Qué pasó? El incendio fue intencional ¿Qué? ¿Nos quemaron el restaurante? Danilo 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 Aquí está Danilo Andrés Escobar Munita Nació en Talca 36 años Ingeniero comercial En el año 2004 se hizo socio de León Inostrosa y Emilio Balacios para abrir un restaurante Casado desde hace 7 años con Paloma Ignacia Subercazoa Munate Sin hijos Se casaron en Santiago de Chile ¿Por qué no tienen hijos? No, no sé señora me tendría que dar tiempo para averiguarlo No Averígualo pero rápido porque si llevan casados 7 años y no han tenido hijos es por algo y ese algo me puede llevar a casarlo con Laura Pero para eso tendría que separarse señora y es muy difícil Sí sé que es muy difícil Lina pero se trata de salvar mi vida y estoy dispuesta a pasar por encima de quien sea para lograrlo ¿Por quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Quién? Sí, no sé Bueno, al menos yo no tengo a nadie en mi contra No, yo tampoco Es el que se te va a tener un enfermo en la cabeza Nadie viene y te incende el restaurante así como así Mi único enemigo es mi suegra pero está claro que esto es algo mucho más grave Esto es un atentado Esto lo hizo alguien que nos odia Esto lo hizo un delincuente Un delincuente Oye ¿Y el Peluca Santibáñez? El de la esquina que siempre nos ha odiado siempre nos tuvo mala ¿Ah? No, nada que ver Ese gallo es re buena persona Llega a ser buena persona Ese picante No, no te acordás Con la campana incluida Todo, nada que ver ¿Sabés lo que es esto entonces? Un incendio pasional Este tiene que ser una de tu ex No veas Algunas de esas que no iban a hacer escándalo Danilo La policía está investigando No se acabamos nada con discutir entre nosotros Hombre Ese es el único que quiero saber que en Cresta nos cagó la vida nada más Mira Si la policía no es capaz de descubrir quién fue el que nos quemó el restaurante Lo vamos a tener que hacer nosotros ¡Las de la tela! ¡Las de la tela! ¡Las de la tela! ¡Las de la tela! ¿Dónde está Danilo? ¡No, no estoy llamando! Voy a estar por llegar Ya viene ya Sí En cuanto llegue que se vaya a mi oficina Sí, yo le aviso Si, no se lo voy a ver ¡Uy, afírmense! La bruja llegó con la cocheca ¿Qué te pasa, Leon? ¿Ah? ¿Qué pasa? Ah, estoy... ¿Estoy con mala cara? ¿No? No, un poco de ojera nomás ¿Qué pasa? Que anoche no dormí nada porque... ¡Ahílo! No llegaron la informe de él ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? La señora Estela estuvo preguntando por ti, hombre Sí, que no dormí nada anoche ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nada, me desvelé pensando en esta cuestión del incendio ¿Y sabés que por más vueltas que le di? A la única conclusión que llegué es que tiene que haber sido una de tus ex amantes uno de sus ex maridos ¿No caos? Ya, se la corta a mí entonces como siempre, ¿no? No pudo haber sido uno de tus empleados que echaste injustamente, ¿cierto? Amiga, todo el tiempo que fuimos socios el único que se mandó cagar fuiste tú, weón A ver, un momentito Andi, con el número de de... Chiquillo, tranquilo, ya no León Y no mariconeando en una periferia, weón Tranquilícense, por favor León, no para León, no para León, chiquillo, por favor ¡Álmense! ¡Álmelo! 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 Le pido disculpas por el atraso pero pasé una mala noche ¿Y por eso te agarras a gritos con León? No, pues Este es un centro de estética no es un ring de box Aquí no se grita porque siempre hay clientes Los problemas personales, fuera Ya, está bien Tienes razón Ya ¿Hablemos de tu mujer? ¿No crees que ya es hora de decirle lo que estás haciendo? No ¿Cómo se le ocurre que le voy a decir? Si jamás entendería ella eso Además, entre el incendio y el restaurante y las deudas que tengo que estoy hasta el cogote no quiero más problemas En serio Tienes muchas deudas ¿Por qué no me dijiste antes yo te podría haber ayudado? A ver ¿Cuánto necesitas para pagar tus deudas más urgentes? ¿Dos? ¿Tres millones? ¿Cuánto? ¿Cómo? Tómalo como un adelanto ¿Estás hablando en serio? ¿Así de fácil? Mejor aún Te invito a comer a mi casa esta noche y ahí te doy el cheque Ya, pero ¿cómo hago eso yo si hoy día es sábado que le digo yo a mi mujer? No sé Yo te espero a las nueve en punto trata de no fallar porque si no no hay cheque Después ya pues nos van a contar por qué se agarran las compas Si no te podemos contar ya te dijimos ya hacete una vela de berros granos de macho alfa Ya cuéntenme ¿Qué pasó? Nada Ay, me importa igual Danilito me lo voy a contar Hay dos clientes esperando hace rato A ver A ver Sugiéranle un alisado japonés ¿Te tengo un alisado japonés? Bueno Lo que ustedes quieran mientras nos dejen idénticas Como dos gotas de agua Pasen por aquí por favor Siéntese Ya chiquillos menos coqueteo tomen el cepillo el secador y a trabajar Danilo León ¿Estamos? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Te cuento algo? ¿Ya? ¿Qué? Estoy seguro que esta vieja me quiere enterrar el colmillo ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me ofreció plata y quiere que vaya de 10 de noche a su casa No Y vaya a ir Vaya a ir Estás más loco vieja califa que vaya a ir Oye tenés que sacrificarte por la causa ¿Sí? Chiquillos Si los tiras preguntan por mí ustedes no me han visto Emilio Danilo León Venga un momentito por favor ¿Qué pasa Lina? Los detectives que están ahí quieren hablar con ustedes ¿Podrías dejar de pasearte como Lina enjaulada por favor? Ay señora Estela ¿Qué es lo que pasa? Es que esta venida de los detectives me puso muy nerviosa mire qué va a pasar cuando se den cuenta que el incendio fue premeditado No te preocupes Lina No te preocupes Deja que los detectives investiguen lo que quieran Jamás jamás van a dar con el responsable Hola Sandra Hola ¿Está tu amiga Marisol? O mejor dicho tu amiga Margarita ¿No? ¿No? Quiero proponerle un negocio Quiero que hablemos de su yerno ¿Le interesa escuchar de qué se trata? ¿Ideo? ¿Qué pasó? Se perdieron ¿Qué? ¿Qué?